La Lucha de Mujeres 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 ¡Vamos y caballeros! Así estamos arrancando con esta lucha Y oye atención porque estamos viendo Quien está impartiendo justicia sobre esta noche El referee Al parecer no lo quieren Al parecer por un instante Iba a decir el hipócrita Pero no, claro que no, no es el hipócrita Ya lo estoy confundiendo un poco Y así lo estamos viendo Como ya la toma de referee rápidamente Venamos como tan solo están intentando De forcejar con ella Ahora sí, vemos la estresa arriba del cuadrilátero Iniciando con todo Diré yo, una ras de lona Un llaveo contra llaveo bastante bien Por parte de estas coliseínas Así es Israel Esta noche presentándose La calidad de estas gladiadoras Y el día de hoy Se está presentando la misma Tesa Blanchard En compañía de lluvia y náutica Para hacer frente a este compromiso Esta Perspon Haciéndole Respectivo frente Y por ahí parece Que la está cucando Israel Oye, cuidado, cuidado Solamente está Solamente está vacilando un poco Diría yo Que está conociendo un poco más De su contrincante Sobre esta noche Ahora sí estamos viendo Cómo se la quita encima Se pone de pie una vez más Viene el reto otra vez Y así estamos escuchando El aplauso del público Por parte de la Perla Tapatía Aquí en el Parque San Rafael Porque Promociones Chamán Lo está haciendo posible Trayendo a estas grandes luchadoras De las Amazonas del Ring Aquí en el Parque San Rafael Y oye, atención Porque ve nomás Cómo tan solo está pesando Rápidamente el juego de cuerdas Siuxis Cómo está llegando con todo Y ve nomás Las tijeras Se está comiendo Tony Pérez Tiene la misma Tessa Blanchard Haciendo lo necesario La paran en Seiko Pero derivado de eso Revienta ese raquetán Le están devolviendo ese lazo al cuello Saliendo Respondona Y así viene sepultándola directamente Tomando impulso Solamente para vanagloriarse Para modelar Y va de Buremi Buenisa Solamente eso y más Pero atención Porque estamos viendo a la extranjera Estamos viendo Cómo ya está cautivando Hacia el público Mika McCoy Cómo está llegando con todo Y así inicia el contra Uno Solamente uno Solamente uno Muy buen Tony Pérez Y eso que apenas estamos arrancando Atención Porque ahí estamos viendo A la misma Tessa Blanchard Cómo tan solo Quiere cautivar al público Está en una situación Un poco complicada Así vemos rápidamente Cómo ya la extranjera La foránea Quiere cautivar al público Pero ve nomás La hermosura Arriba el cuadrilátero Cómo es Náutica Así la Estamos viendo Cómo está pasando Hacia el juego de cuerdas Náutica Quien ya es muy común Verla aquí en la Perla Tapatía La hemos visto Ahí en la arena Coliseo En la arena GDL Haciendo las presentaciones Y esta noche No podía faltar Porque Producciones Chamán Lo hace posible Una vez más Y en esta ocasión Desde el Parque San Rafael Mi buen Israel Festejando El Día de México El Día de la Independencia El 15 de Septiembre Arriba México Arriba las Águilas De la América Israel Arriba el Canelo Arriba Arriba Y hoy sobre todo Que el Liga Alberto Que no nos pudo acompañar Me había mandado Un mensaje Un mensaje por ahí Por el Whatsapp En donde había dicho Que fue a echar el grito Esperemos que todo esté bien Fue a echar el grito De dolor Después de que Sus chivitas perdieran Cuando vemos Cómo el conteo Se está dando Y solamente llegó Hasta dos Israel Hasta dos Tessa Blanchard Lluvia Y la misma Náutica Haciendo lo necesario Para ganar la batalla Pero Perspone Y compañía Haciéndole frente Atorándole Y no dejándolo En bandeja de plata No, no, no Compañero Pero atención Porque estamos yendo Rápidamente A la misma Seoxi Náutica Se están rindiendo Claro que se rinden Uno Dos Y tres El conteo Llegó a tres compañeros Y hasta lo estamos yendo La primera caída La primera caída Nada más y nada menos Se la está llevando Texas Blanchard Lluvia Y Náutica Así es Israel Por obvias razones Lucha de Amazonas Náutica Lluvia Y Tessa Blanchard Haciendo los méritos Necesarios Llevándose esta caída Inclinando la balanza A su favor Dando un golpe de autoridad Claramente sobre la lona Y Tessa Blanchard Ya está por ahí Y haciendo Esos señas Hacia el rival Parece que la quiere Comprometer La está provocando Bien ganada esta caída Por parte de estas Gladiadoras Israel Que nos trae Promociones Chamán Aquí al parque San Rafael Un domo del parque San Rafael Israel Que luce Totalmente Abarrotado Difícilmente Cabe un alma Oye la verdad Que hay muchísima gente La verdad Que Es bonito Poder ver Promociones Chamán Que va creciendo Que ha tenido La oportunidad Y sobre todo Ha tenido la valentía De buscar De hacer eventos Más Y más Y más grandes Hemos visto El proceso Como tal Por parte De Promociones Chamán Como no olvidar En la arena GDL En la arena Roberto Paz En diferentes lugares Ha hecho Grandes eventos Y hoy por hoy Enhorabuena Para Promociones Chamán Hoy por hoy Aquí En el parque San Rafael Teniendo Un gran evento Y sobre todo Muchísima gente Aquí En la Perla Tapatea Como es Parque San Rafael Oye Israel Y recalcar El ambientazo Que se vive Esta tarde Noche De 15 de septiembre La gente De arriba Con el cático A todo Lo que da La gente De abajo Respondiendo Como lo marca El manual Y las gladiadoras Y gladiadores No guardándose Nada Ya vemos Como están Aplicándole La de La de Toros La de Corrida Y esta Misma Perspone Y compañía El día de hoy Haciéndole el 2 a 1 A esta lluvia Oye Pero bueno Más Como por Tan solo Por parte De Seussix Como está llegando Atención Porque están llegando Con esas murallas Están derribando A su contrincante Sobre esta noche Cuidado Tony Pérez Cuidado Porque Que no se confíen Por favor Porque el bando rudo El bando rudo En esta noche Ya está sacando Las fechorías Sobre esta noche Y así Y así está llevando Como lo está Cargando La lleva ahí 2 por 1 Si señor Muy buena Por parte De estas luchadores Ve como tan solo La está atrapando Con esta Nelson Pero se acaban De equivocar Acaban de equivocar Y acaban de Impartar Esas murallas Sobre la gringa Quien ya está Quedando desorientada Parece que Quieren volar Están solicitando El apoyo Del público El público Está probándolo Y lluvia Ya no está buscando Quien se la haga Sino quien se la pague Y esta noche Tratando de arremeter En contra Del coquete Israel Cuidado Cuidado Tony Pérez Porque si lo estamos viendo Como Sexy Llega con todo Atacando La esquina técnica Así estamos viendo Rápidamente La sorpresa Oye pobrecita De la misma náutica Como tan solo La están llevando ahí Hacia el cuadrilátero Hacia el Hacia las cuerdas Perronas al esquinero Y una vez más El bando rudo Se está recuperando El bando rudo Está haciendo las suyas Una vez más El bando rudo Ya por ahí Dando Dando señales de vida Seux Y la misma Perspon Haciendo lo necesario La gringa Ya por ahí Arremetiendo En contra de La misma náutica Parece que le están Haciendo el 2 a 1 Y la misma Tessa Blanchard Ya vemos como Se quiere incorporar Pero la gringa Me la baja En salsa Cuidado Cuidado Tony Pérez Porque vean Como tan solo Se está dando Ay 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 Sousis llevando Hasta el público A la náutica Que tremendo impacto Haciendo carambola La persecución Ya no se Por donde voltear Tony Pérez Así es La violencia Se ha desatado Totalmente La locura Parece que está Interviniendo Ya siendo factor Esta noche Israel El factor El factor Muy importante Me va Tony Pérez Y así estamos viendo Como están atropellando Están machacando Náutica La oportunidad Para Seoxi Así lo estamos viendo Como se están dando Una tras otra Y no le queda de otra El bando técnico En esta ocasión Está en serios aprietos En serios aprietos Vemos como Náutica Está siendo sometida La AVENE Perspon Que la tiene a la Merced Y acaba de encajarle Esa rodilla Sobre el abdomen Viene Seox Encajándole Las rodillas Y la gringa Arranca Pero solamente Llega Para someterla Para hacer algo más Al respecto El conteo de tres El conteo de tres Dejándome Fuera de servicio A la náutica Israel Cuidado Porque esta segunda caída Se está acabando Así de fácil Así de rápido Y vemos nomás Como le está sorprendiendo Con ese lazo Llega rápidamente La misma Seox Así llegando Atacando A la luchadora Llega Ah caray Cuidado Cachetona Y ahora si La están posicionando Iniesta el conteo Número uno Número dos Número tres Y así de fácil Así de rápido Se está acabando Esta segunda caída El bando rudo Llevándose Esta segunda caída Esta segunda caída Que logra emparejar La balanza Justo cuando Se veía Que no tenía capacidad De reacción Estos gladiadoras Sacando la casta Y logrando Dar un golpe De autoridad Emparejando la balanza El momento Israel Emparejando la balanza Me ven Tony Pérez Y a todo el público Que nos acompaña A través de Lucha Libre CL11 Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Recuerden Dejarse un like Compartir Suscribirse Es totalmente gratis Es totalmente gratis A todo el público Que también es parte De la membresía Deluxe Y esencial Gracias Por ser miembro oficial De Lucha Libre CL11 Estamos al pendiente De la segunda caída De la tercera caída Perdón A todo el público Muchísimas gracias Como siempre Y así lo estamos viendo Una lucha Bastante sensacional Por parte De esta lucha De mujeres De las amazonas Del ring Aquí en Promociones Chamán Porque Promociones Chamán Lo está haciendo posible Lo hace realidad Y oye cuidado Porque En esta noche En esta tarde noche El momento Ni Pérez Una disculpa Vemos como ya El referee Está haciendo de las suyas Al parecer Le da ese preferencialismo Hacia el bando Rudo Y así estamos viendo Como ya el público Se está poniendo de pie No alcanzo a ver Muy bien Que digamos Y que tremenda paliza Aún El bando rudo Haciendo de las suyas La tercera caída Oficialmente Ha iniciado Y vemos como Las amazonas Están Sufriendo Las consecuencias Están Pagando Con creces Las faltas De respeto Y ya vemos Como Perspon Seux Y esta gringa Bastante ensañadas Veo a Náutica Bastante desorientada Y la extranjera No te tiene compasión No la tiene piedad La están inguneando La está sobajando La está barriendo La está trapeando Israel Oye Le está haciendo de todo Mi buen Tony Pérez Y atención Porque estamos viendo Como ya le está dando Tremenda paliza Ahora si Prepárate Mi buen Tony Pérez Como tan solo Estas luchadoras Ahí castigando Brutalmente Como ya le están Mordiendo la mano Le están castigando Ambas extremidades Ni siquiera Las dejan respirar Pobrecitas de ellas Cuidado Ese referee El referee Que siempre hace Las suyas Caray Ya no puedo ver Esto compañero Estoy muy enojado Este referee Interviniendo De una forma Descarada Cargando la balanza Para un bando De forma clara Y aprovecha Para darse grasa Que está pasando Que le hablen A la policía Cuidado Ese referee Ese referee No merece El perdón de Dios Que es lo que Acaba de ser Compañero Ahora si Ahora si Me ven Toddy Pérez Me quedo sin palabras Me quedo sin aliento Pero ve nomás Como tan solo El bando rudo Castigando a la náutica Así estamos Yendo el referee Está atacando A la náutica No puede ser Está atacándola Cual si fuera Un semejante Y Tessa Blanchard Está enterando Intentando Por ahí Incorporarse Pero La misma Pues poneme La baja en caliente Y la gente Ya metiéndose Duro Con este Referee Y como no Si está Interviniendo De una manera Cobarde Hacia un bando Es correcto Me ventas Ni Pérez Y así estamos Viendo como tan solo Se están preparando Para poder continuar Sobre esta lucha Sobre esta contienda Oye atención Porque ve Como tan solo Abajo el cuadrilátero Que tremenda paliza Le estaban dando A la náutica Náutica Así estamos Viendo Como está Recibiendo Tremendos golpes Sobre esta noche La raya Ya no sé Para dónde Voltear Tony Pérez Así es La violencia Se está dando Cuando las quieren Encrucijar Como si fueran Escaramuzas Y las amazonas Respondiendo En el momento Oportuno Dándose el Quien vive Dándose grasa A Tessa Blanchard Ya la vemos Totalmente Fuera de control Parece que está Engervada Enervada Bastante molesta La ira La ha invadido Y arranca Con patadas Sobre El cráneo De esta misma Perspon Dejándole en malas Condiciones Israel Ah caray Caray Cuidado Cuidado Tony Pérez Ve nomás Como tan solo Cada quien Acaba de tomar Su chambelán Náutica Le está pagando Unas de cal Por las de arena Así vemos Directamente Diferentes Ángulos Sobre esta noche Que la verdad Que ya no sé Para donde voltear Compañero Ve nomás Como tan solo Están castigando El bando técnico Le está dando Un giro De 180 grados Sobre esta lucha Contraatacando Y les están diciendo Que le dé duro Al referee Y yo digo Que le dé todo Que le dé duro Duro Que le den Hasta para llevar Que le dé Que le den Con el garrote Acaban de impactarle Tremendo patadón Y otro Para que se eduque Para que se entretenga Y viene lluvia A repetirle la dosis Y vemos como Testa Blanchard Se va a dar grasa Arranca con todo Y vaya patín Este referee Va a desear No haber nacido O no haber venido O no haber existido O no haber nada Israel Cuidado Cuidado Ahora si estamos Yendo como tan solo Les va a dar La victoria El bando rudo Está enojadísimo Está que saca Chispas este hombre Y así estamos viendo Como ellas están Interviniendo Ahora si Toma para que se entretenga Se lo merece Bien merecido Lo tiene Tony Torres Bien merecido Tiene Este referee Los castigos Y la gente Lanzándole Sustos Esos sustos Que dan gusto Israel Susto tras susto Y el referee Ya no está viendo Lo duro Sino lo tupido Y le hace saber La misma Teza Blanchard Que solamente Solamente Es una advertencia Para la próxima Me lo baja Seguramente Atención Tony Pérez Porque estamos viendo Como ya Le está ingresando Al cuadrilátero Ahora si Rápidamente Llegando con esas patadas Con esas zancadillas Y llega rápidamente Con esas rodillas Ahora si Inicia el conteo Número uno Solamente uno Porque Náutica Llega la salvación Náutica Atacando con todo Llegando con Decodificadora Tiene la oportunidad Número uno Solamente uno Ingresa esta luchadora Así Interviniendo con ese conteo Vemos como la situación Se encuentra a la par Después de todo Lo que acabamos de ver De todo lo que Acabe suceder Ahora si Diría yo Que esta lucha Sería totalmente Totalmente pareja Así es Hasta el momento Está siendo pareja Y ya vemos como Perspone es llevada Con ese estilo De bombero Teza Blanchard La está llevando La está mareando Con este helicóptero Y Perspone finalmente Es impactada El toque de espaldas La gringa Interviniendo Con patadas Encascadas Sobre la misma Teza Quien ya está Padeciendo La quiere llevar A las alturas Sujetándola Y llevándolo nuevamente Con impacto Dejando a Teza Blanchard Bastante mal Viene lluvia Con culiacanazo En contra De la humanidad De la gringa Israel Ah caray Que tremenda Nalgada Que le acaba de dar Ya al estilo Al estilo De tirabuzón Perrón Intentando sorprender Llevando con espaldas planas Así lo estamos viendo Como cada quien Acaba de tomar A su chambelán Como cada quien Acaba de tomar Su pareja Porque esto Al parecer Tiene pinta De que va a culminar Así es Parece que están Preparando La última Estrategia Y Teza Blanchard Ya poniéndose De acuerdo Llevando a Perspone En contra Del esquinero La gringa También es llevada Siux Por ahí Totalmente sometida Las estrellas Y parece que Están preparando Una estrella Israel Una estrella Aplicándola Justamente Viene la misma Náutica En contra De la misma Perspone Sorprendiéndola Con hurracarrana Coronando Esta estrella El contest De uno El contest De dos El contest De tres 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 Israel Victoria De manera Espectacular Para estas Amazonas Así lo estamos Viendo Damas y caballeros El público Que nos está Acompañando A través De lucha Libre Elegance Estamos Viendo El bando Técnico Se está Llevando La victoria Náutica Y así Lo estamos Lluvia Texas Y hoy Cuidado Porque estamos Al pendiente De las Extrevistas Quédense Con nosotros Aquí A través De lucha Libre Se le concede Un saludo Si Lluvia Lunch D docto Subtitel Hache De la Un saludo Subtitel Sue Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!